Muy bien, vamos a ingresar a nuestro segmento de entrevistas para hoy jueves veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro, pleno sol en Anequipa, como les decía ayer tarde llovió como anteayer. Dicen que las lluvias, según el reporte de Cenami, continuarán hasta el veintitrés, así que a cuidarse. Bien, en los últimos días ha estado por nuestra ciudad el ingeniero Fernando Salas. Para quienes no lo conocen, eres candidato presidencial. Se reunió con sus militantes en su local que está ubicado en la tercera cuadra de la calle Pizarro en Arequipa, en el tercero cuarto nivel. Bien, él ya está de retorno en Juliaca porque él es de Puno. Su partido se llama Partido Político Nacional Perú Te Quiero. Hoy día se anuncia la presencia de otro candidato presidencial. Ese mismo día también se presentaba otro candidato. Como les habíamos anunciado, formal y oficialmente hasta hoy, veintiuno de marzo, hay veinticinco candidatos presidenciales y hay otros ocho o diez partidos que están en espera para que las autoridades electorales les den el visto bueno y la resolución correspondiente. Probablemente de los diez o doce queden un solamente unos cinco porque ya el tiempo apremia. Muy bien, estamos con el ingeniero Fernando Salas. Él ya nos acompaña en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenido a Controversia TV en Arequipa. Usted está en Juliaca, ¿sí? Sí, efectivamente. Buenos días, señor Marco Antonio. Buenos días a todos los televidentes de Controversia TV. Reciban mi saludo respetuoso a esta hora de la mañana y agradecido a su programa por permitirnos llegar a los hogares de Arequipa. Buenos días para todos. Usted es un joven político. ¿Cómo así se animó a participar en este proceso que entiendo pues es bastante complicado, complejo, porque hay que reunir firmas, hay que tener comités en muchas ciudades del país y hay que tener también un número de militantes, sobre todo ahora que la gente está bastante fastidiada con la política, ¿no? Así es. En el año mil novecientos noventa y cinco, muy jovencito, marchamos contra la primera reelección de los Fujimori. Luego, en el año dos mil, vestido de manco capa, era un joven universitario en ese tiempo, marchamos contra la segunda reelección de Fujimori y contra la dictadura que teníamos diez años. En el año dos mil veintidós, el siete de diciembre, se cambia de gobierno, asume la señora Poluarte con el señor Otárola, y de inmediato la población peruana nos indignamos, nos autoconvocamos, nos autoconvocamos ciudadanos de varias regiones del Perú, y en enero del dos mil veintitrés llegamos a Lima, ¿no? Con la marcha nacional. Y en la marcha nacional desarrollamos la primera marcha, segunda, tercera, cuarta y la quinta que se acabó en el mes de diciembre. En ese tiempo, en enero y febrero, había persecución política, ustedes habrán visto en las redes de comunicación, muchos de los dirigentes no podían dar la cara, precisamente por la persecución que había generado este gobierno de dictadura que estamos viviendo en estos últimos años. Entonces, Fernando Salastapia, di la cara, estuve en la primera línea de batalla y como ingeniero sustenté por qué era la lucha. Porque estábamos cansados de tanta corrupción, de tanta impunidad, queríamos la recuperación del lote 88 y 56 del gas de camisea, que estaba destinado para consumo interno. De la misma manera, la recuperación de Petro Perú y de Petu y de Perú Petro, porque el sistema de corrupción había atrapado esta importante y estratégica empresa del Perú. Empezamos a plantear proyectos de desarrollo de la región Puno, de Cusco, de Arequipa, por ejemplo, el proyecto Majes Iguas II, que debería beneficiar a la población peruana con toda la producción que se debería generar en ese lugar. Empezamos a hablar del recurso hídrico del Perú, que hasta el momento no se hace un uso racional. Empezamos a hablar sobre los contratos ley, que en lo que va de los años no nos genera rentabilidad económica para el Perú, tampoco nos genera rentabilidad social, por cuanto estamos viendo en varias regiones del Perú, que no se ve reflejado el desarrollo de la minería, por ejemplo, en Cajamarca y en otros lugares, que lo vamos a hablar más adelante. Y es así que marchamos junto con el pueblo durante los meses de enero, febrero hasta diciembre, y en diciembre nos reunimos los líderes de todo el país, no digo todos, pero una mayoría, y dijimos la lucha tiene que continuar. Pero la lucha contra el sistema de corrupción tiene que continuar, ya no en las calles, sino en las urnas electorales, en las mismas reglas de juego que nos ponen los otros grupos, los que están en el poder. Y así decidimos formar este partido político que se llama Perú te quiero, porque todo el año hemos arengado en las calles de todo el país, Perú te quiero, por eso te defiendo. Muy bien, ese es el nombre del partido, Perú te quiero. Y es así que me eligen el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y desde ahí estamos ya trabajando a nivel nacional con toda esa red de líderes que tenemos en las veinticinco regiones del Perú. Claro, ahora, Perú te quiero es un partido que todavía está en pos de inscribirse en el jurado nacional de elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que sean partidos reconocidos por el jurado de elecciones? Sí, mire, como le decía, en el mes de diciembre tomamos la decisión patriótica de hacer un partido político, de inmediato convocamos a los líderes de todo el país para que empiecen a buscar firmas, a aperturar comités provinciales, y ahora ya estamos en el mes de marzo, mire cuánto ha pasado, uno, dos, tres meses. Ahora estamos a la espera de que el jurado nacional de elecciones nos fije la fecha para la audiencia de recepción de todo el expediente que vamos a presentar con las más de cien mil firmas que ya hemos juntado, y tenemos en este momento noventa y siete comités de los sesenta y seis que pide el jurado de elecciones. Entonces, en los próximos días, apenas el JNE nos dé la fecha de audiencia, presentamos los papeles y a partir de ese día corre la inscripción para que el jurado pueda hacer sus observaciones, y dentro de los plazos levantemos las observaciones y en el transcurso de los meses que vienen seamos un partido formal y legalmente inscrito en el RON. Claro, comités tienen, ¿no? Lo que falta creo que es más militantes, porque también establece la norma que deberían de tener un número de militantes activos. ¿Cuánto exige la norma? La norma electoral exige que para la inscripción de un partido político debe haber sesenta y seis comités provinciales y aproximadamente veinticinco mil afiliaciones válidas. Nosotros ya hemos superado este número, hemos superado también el número de comités provinciales, por ejemplo, usted ha visto que hemos estado el día lunes en la región Arequipa y estamos cerrando con Arequipa todas las provincias. Anteriormente hemos estado en la gira por el norte del Perú, Cajamarca ha cerrado con las trece provincias que tiene. Uno es nuestra base más fuerte, trece provincias. Cusco tiene trece provincias, ingresan las trece provincias. Entonces, al estar en las veinticinco regiones del Perú, digo veinticuatro departamentos y la región del Callao, está garantizada nuestra presencia nacional. ¿Por qué? Porque en la lucha hemos estado ciudadanos de todo el Perú. Por eso para nosotros ha sido fácil articular pases en todo el Perú con la gente que ha estado en la marcha en los meses de enero, febrero y diciembre del año pasado. Con ellos estamos trabajando y ahora se han sumado varios otros movimientos regionales, movimientos locales, colectivos de la sociedad civil, incluso partidos políticos están buscando hacer alianzas con nosotros. Y nosotros sí estamos abiertos a eso porque estamos convocando a una coalición patriótica, a una convergencia nacional, a una unidad nacional. ¿Para qué? Para que estemos todos unidos y hagamos frente a los otros grupos que en este momento ya vienen gobernando el Perú. Claro. Ahora, Perú te quiero es un partido de izquierda, de derecha, de centro. ¿Cuáles son sus, brevemente, sus principios doctrinarios o ideológicos? Porque últimamente ya los partidos ya no tienen ni siquiera ideología. Fija, todos se parecen y solamente discrepan en puntos secundarios o accesorios. Mire, con toda responsabilidad nosotros tenemos que decir somos un partido que está del lado de las grandes mayorías, es decir, del pueblo. Y le hacemos frente y nos ponemos al frente de esa derecha abusiva que ha permitido el saqueo de nuestro país, que ha permitido que se lleven los recursos de nuestro país, como en el caso de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Puno y de todo el Perú. Nosotros somos un partido que responde a la necesidad legítima de las grandes mayorías del pueblo peruano. Somos un partido político donde estamos hombres y mujeres patriotas del Perú. Somos nacionalistas y, por supuesto, estamos en una visión completamente humanista. Por eso nosotros nos presentamos como un partido político en desarrollo. Nosotros buscamos el verdadero desarrollo sostenible de la población. Y digo de la población porque todo el modelo está basado en la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. Por eso decimos, somos un partido político humanista y somos un partido moderno que además quiere recoger los valores ancestrales que han dejado nuestros antepasados para sacar adelante nuestro Perú. ¿Por qué, señor periodista? Porque hablar de izquierda y de derecha son teorías económicas, son tópicos, son doctrinas que nos las han impuesto de Europa hace 200 años. Entonces, en este tiempo, año 2024, nosotros no podemos seguir sujetos a izquierda, a derecha, arriba, abajo, al centro o adentro. No, nuestra población peruana en este momento quiere cosas importantes. Es comer, quiere trabajo, quiere seguridad ciudadana, quiere vivir en armonía con el medio ambiente y la naturaleza y, por supuesto, responder rápidamente a problemas de la sociedad, como le digo, la inseguridad ciudadana. Eso que es izquierda o derecha. La población quiere cosas prácticas. Y nosotros nos vamos a ir por el lado práctico, del lado del pueblo, con una visión humanista. Bien, por lo que le capto, más o menos que, como que, digamos, la inversión extranjera o privada no es bien vista por ustedes, o no. ¿Qué significa la inversión para ustedes? Nosotros le damos la bienvenida a la inversión nacional, a la inversión extranjera. Bienvenida también la tecnología, venga de donde venga, bienvenida. Pero en el nuevo gobierno patriota de Perú te quiero, las empresas que llegarán al Perú o las que ya están trabajando en este momento no podrán seguir haciendo lo que quieren, auspiciados y patrocinados por esta constitución política. Acá hay muchas cosas en esta constitución política que son lesivas al desarrollo de nuestro Perú. Por ejemplo, en la parte económica, el artículo 62 de la constitución política dice que los contratos ley nadie los puede modificar. ¿Por qué nadie los puede modificar? En el gobierno patriota de Perú te quiero, no va a haber contratos ley. Nosotros en el nuevo Perú vamos a buscar que los ciudadanos del Perú, respecto de los derechos de propiedad, no seamos dueños solo de donde pisamos para arriba. Pedimos tener un mínimo de propiedad de donde pisamos para abajo. Es decir, que nuestras comunidades, campesinas y todos los peruanos, tenemos que tener un poquito de propiedad de donde pisamos para abajo. ¿Y qué tenemos debajo? Oro, plata, cobre, zinc, litio, estaño, rubidio, cesio. Y se me acabarían los dedos de tanta producción nacional que tenemos y tantos recursos naturales. De eso queremos ser dueños. ¿Para qué? Para que las empresas que están operando en el Perú y las que van a venir sobre el texto de las concesiones mineras y petroleras, vengan a vernos como socios estratégicos. Ya no queremos tener patrones. No queremos que las empresas extractivistas nos vean a las mujeres como empleadas domésticas y a nosotros como peones. Eso no puede seguir ocurriendo en un país que tiene tanto recurso natural. No estamos pateando el tablero de las inversiones. Bienvenidos, pero vamos a empezar a trabajar con nuevas reglas de juego. ¿No les gusta? Muy bien, búsquense otro país. A ver si en esos países les permiten hacer lo que les da la gana, como ya han hecho los últimos 50 años en el Perú. Claro. Entonces, ¿usted haría, si es que llegase a la presidencia de la República, un gobierno al estilo Evo Morales? No. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros no vamos a nacionalizar las empresas. No vamos a estatizar ni las empresas ni los recursos naturales que tenemos en el Perú. Vamos a trabajar, pero dentro del concepto de desarrollo sostenible, mirando el desarrollo de la población peruana primeramente. Y todos los excedentes se pondrá a disposición de la comunidad internacional a través de las exportaciones. Vamos a hacer un nuevo modelo económico basado en el desarrollo sostenible, humanista, pero recogiendo los valores ancestrales que han dejado nuestros antepasados. Son cuestiones que han sido estudiadas por mucho tiempo y las vamos a plantear ya en el proceso de la campaña. Hoy estamos en la pre-campaña y estamos hablando en términos generales. En la campaña lo podemos probar incluso matemáticamente en pizarra, si así lo quieren los ciudadanos, o los otros partidos políticos. Claro. En los tiempos de Pedro Castillo y de Perú Libre, ellos hablaban mucho de cambiar la constitución, de una asamblea constituyente, y a los tiempos de precisamente Evo Morales o quizás de Correa en Ecuador, o por qué no, de la Venezuela de Maduro. Usted también habla de cambiar la constitución, pero usted habla específicamente de un artículo, el artículo 62. ¿Lo demás está bien de esta constitución o hay que cambiar también toda la constitución? Bueno, esta constitución política, en primer lugar tenemos que decir lo siguiente, ha sido elaborada en tiempos de la corrupción y hecha por una serie de corruptos, de mafiosos, muchos delincuentes, y nosotros los peruanos ya no estamos para permitir que esta constitución siga vigente. Mira, acá está la lista de todos quienes han hecho esta constitución política. Le voy a leer algunos nombres, quienes han hecho esta constitución. Hermosa Ríos, Juan, ¿quién es? Un general del ejército peruano preso por corrupción en este momento. Él ha hecho la constitución. Otro, Juehue Ríos, ¿dónde está? Buscado por la justicia, ¿sí o no? Procesado. Y así le podría leer los 80 nombres de quienes fueron los asambleístas que hicieron esta constitución amañada. Y digo amañada, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional de ese tiempo dijo que esta constitución fue hecha en tiempos de dictadura, y hubo un fraude electoral en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, básicamente. Entonces, si eso es así, nosotros los ciudadanos, los peruanos, los patriotas del Perú, no podríamos seguir respetando una constitución que lleva ya 30 años. Para su tiempo posiblemente haya estado bien. Ahora los peruanos queremos otras condiciones. Ahora los peruanos queremos derechos de propiedad. Ahora los peruanos queremos vivir en un país libre. Porque en este momento no somos libres. Hace más de 30 años vivimos en una dictadura siempre capturada por la derecha, siempre capturada por organizaciones criminales, siempre capturada por bandas de delincuentes que se camuflan en partidos políticos que llegan a la izquierda y a la derecha en el Congreso de la República. Y hemos podido ver en estos últimos años cómo la izquierda y la derecha pactaron, se durmieron entre ellos, negociaron, capturaron el Perú. En este momento vivimos un gobierno que está basado en el Congreso de la República. Tenemos una dictadura congresal. En este momento quien maneja el gobierno es este Congreso. Muchos de ellos son ignorantes en el tema político, en el tema de desarrollo, en el tema de minería, en el tema de la pesca. Alguien de ellos se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el tema de la anchoveta que tenemos en el sur del Perú que se mueve de Arequipas-Antofagasta. Solo con la anchoveta podríamos solucionar el problema de la anemia de los niños del Perú que ya está superando el 50% en el nivel nacional. Nada de eso han dicho. Entonces nosotros nos estamos rebelando contra todo este sistema de corrupción y por supuesto queremos una nueva constitución política. Muy bien, pero esa nueva constitución, porque, por ejemplo, Perú Libre hablaba mucho de esto, ¿no? Blaymir Cerró, Pedro Castillo, incluso Dinos Boluarte en su momento. Pero ellos hablaban concretamente de cambiar y básicamente el capítulo económico. ¿Usted habla de cambiar toda o también parte nomás de esta constitución? Mire, hay cosas en la constitución que no van a ser necesariamente cambiadas. Por ejemplo, el artículo 1 nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso tiene que continuar. Pero sí debemos cambiar, por ejemplo, el capítulo económico. Esos contratos ley son lesivos al desarrollo del Perú. los derechos de propiedad, el uso de los recursos naturales, como este Congreso de la República, en este momento, a hoy día, hoy día que ya estamos, ¿qué? 21 de marzo, de esta constitución que tiene 206 artículos, ya ha cambiado 52 artículos. O sea, la cuarta parte de esta constitución han generado cambios en la bicameralidad, por ejemplo, que se ha creado en la reelección de autoridades. Esa ley de la selva que han sacado para que puedan hacer extracción ilimitada de los bosques y de la madera que tenemos en esa zona norte de la Amazonía peruana. La ley forestal. Nosotros estamos en contra de todo eso. Por eso se tiene que hacer una revisión fuerte y a través de una asamblea constituyente o del mecanismo que sea, tenemos que tener un nuevo contrato social. Y no lo decimos solamente nosotros, los patriotas del Perú. Sabe que en un foro internacional el máximo representante de la derecha que es el jefe máximo del Banco Central de Reserva el señor Julio Velarde dijo a estas alturas año 2024 ya tenemos que tener un nuevo contrato social. ¿Cuál es ese contrato social? Una nueva constitución política. Mire, gente de la derecha lo dice. Nosotros el pueblo lo exigimos y estoy seguro que así va a ser porque en este momento ya estamos viviendo un momento constituyente porque usted puede ver a la gente en las calles la gente está movilizada en una de las últimas encuestas que salió el año pasado que la tengo aquí en mano dice 69 aquí 69% de la población dice que habla de una convocatoria a una asamblea constituyente aquí está convocatoria constituyente en la barra celeste 69% y solo un 27% dice que está de acuerdo con la actual constitución. Entonces es la voz de la mayoría de los peruanos que exige una nueva constitución política porque creemos que debemos hacer un uso racional de los recursos naturales que tenemos en el Perú. No podemos seguir viendo la fuente para que unas empresas mineras o petroleras se hagan ricos y hagamos ricos a otros países mientras en el Perú tenemos 30% de pobreza y los ciudadanos que estaban en condición de vulnerabilidad han pasado a la condición de pobreza y los que estaban en pobreza han pasado a la condición de extrema pobreza. Eso no puede seguir ocurriendo en el Perú. Por eso necesitamos un cambio profundo, un cambio estructural y un cambio dinámico en el Perú. Claro, porque para algunos especialistas, sobre todo economistas y alguna gente de derecha básicamente, dicen que esta constitución la que dio Fujimori en el 93 es una constitución que nos ha permitido crecer, tener por ejemplo 72 mil millones de dólares de reservas, ocho veces de lo que tiene Bolivia, controlar la inflación, tener una independencia del Banco Central de Reserva que no sea manejada como ocurrió con el kirchnerismo en Argentina y que no se desbande nuestro manejo económico y que haya un control independiente tanto de la política fiscal como monetaria y que nos ha permitido pues controlar finalmente la inflación que fue desbocada por Alan García. No hay nada rescatable en el capítulo económico para ustedes respecto a estos logros que tiene el país. Sí, se podría se podría hacer una evaluación, se podrían rescatar algunas cosas pero la verdad que esta constitución no es como lo dicen los opinólogos contratados por la derecha. Como usted ha visto, los que hablan en radio y televisión son las mismas personas de siempre contratados por el sistema de corrupción precisamente para que generen corriente de opinión y hagan las apreciaciones que ustedes están haciendo. nosotros en este momento le observamos lo siguiente, miren, y se lo voy a demostrar con un indicador. Aquí está. Si fuera cierto lo que ellos han dicho, esto es fuente del BCR, Banco Central de Reserva y está hasta el año 2023 como se puede ver acá, agosto del 2023. Hemos cerrado el Producto Bruto Interno en el 2023 en tiempos de la dictadura en menos 0.85% del PBI. Ese es un dato real, sale del BCR, no lo estamos inventando nosotros. Si fuera cierto, por ejemplo, el gran aporte de la minería a través del canon minero sobre canon, regalías y otros, en este momento el PBI no hubiera estado en negativo, hubiera estado en una barra celeste en 2, 3, 4, 5, 6% del Producto Bruto Interno. Entonces, ahí tenemos que hacer una revisión minuciosa porque los gobiernos en los últimos años nos han estado dando información falsa, información asimétrica. Recordemos que el premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz en su obra que dice la información asimétrica nos conduce a vivir en incertidumbre y en este momento estamos viviendo precisamente en incertidumbre porque estamos viviendo una dictadura cívico-militar. Por eso que no hay inversiones en el Perú, por eso que el Producto Bruto Interno está en caída y este año 2024 va a ser exactamente igual porque seguimos en incertidumbre. ¿Quién permite todo eso? ¿Nosotros el pueblo? ¿Usted, señor periodista? No. Eso permite los que están gobernando en este momento nuestro país. Por eso nosotros en voz alta reclamamos ¿Dónde esté el ejército peruano? ¿Dónde están los generales que deberían proteger la patria? Patria es el lugar donde hemos nacido. Patria es el territorio peruano. ¿Dónde esté el ejército? Que ha permitido un grupo de sinvergüenzas de hoy de ayer de hace 20 años entreguen todo nuestro Perú todo nuestro Perú a través de concesiones por ejemplo en la costa peruana a empresas chilenas en el centro del Perú y en la sierra peruana a empresas extranjeras ¿Dónde están los militares que han permitido que el sector hidroenergético del Perú a través de de las hidroeléctricas que tenemos en todo el Perú hayan sido entregadas en su mayoría a empresas chinas? ¿Dónde está el ejército peruano que debería proteger al Perú como país? ¿Dónde está el ejército peruano cuando este grupo de delincuentes que opera desde el Congreso sacan la ley para que cualquier ciudadano del mundo venga y de la Amazonía peruana puedan hacer la tal indiscriminada de árboles? Esa ley forestal que han sacado esa ley de depredación al medio ambiente ¿Dónde están? La verdad que nosotros estamos bastante molestos preocupados en el sur del Perú ¿Dónde está el ejército peruano que ha permitido los contratos ley en todo el Perú todo el Perú está concesionado todo el Perú a empresas mineras y petroleras por eso nosotros los patriotas del Perú nos revelamos ante este sistema de corrupción y ahora los vamos a vencer en sus propias reglas de juego en las urnas electorales y señor periodista estamos llevando la voz a todo el Perú que tenemos que ganar en primera vuelta y con mayoría en el Congreso para que el sueño de todos los peruanos sea una realidad porque si no tenemos mayoría en el Congreso serán otros 5 años perdidos y la verdad ustedes los periodistas ya lo están viendo en el Perú la derecha está agonizando ya no tienen argumentos para no extendernos mucho y hablar sobre un tema puntual que por ejemplo es la minería porque tenemos que hablar de muchos sectores básicos y estratégicos para el país por ejemplo en la minería según la información que se tiene tenemos en cartera más o menos unos 23 a 20 proyectos mineros que tienen que que tienen que ya se andan en concesión pero tienen que ya ir caminando eso significaría más o menos mover unos 60 mil millones de dólares ¿usted lo haría esto? o como por ejemplo en Arequipa que está el proyecto Tía María o en Cajamarca que está el proyecto Conga ¿usted se atrevería a impulsar estos proyectos? ¿o qué es lo que haría concretamente? mire a veces vienen los gobiernos como le digo que nos dan información asimétrica y nos atarantan con los números que van a invertir 60 mil millones dice usted ¿no? sin embargo en época del corrupto Vizcarra de las arcas del estado peruano se sacaron 70 mil millones de soles para la reactivación de las empresas del Perú y todo fue a parar a manos en su mayoría de la gran empresa ¿cuánto quedó en manos de la micro y pequeña empresa? casi nada y hemos tenido reactivación económica no hemos tenido ninguna reactivación por eso que el producto bruto interno como les he mostrado está en caída porque si esos 70 mil millones se hubiera reflejado en el desarrollo de la economía peruana no estaríamos en rojo no estaríamos en incertidumbre la gente de la clase media no hubiera pasado a la clase de pobreza aquí están los indicadores mire son fuentes del banco central de reserva la minería en el Perú no está reflejando un verdadero desarrollo económico y tampoco un crecimiento económico se lo voy a demostrar en un minuto solo Cajamarca vamos a hablar de Cajamarca es la región que produce oro es el segundo productor más grande de oro del mundo repito Cajamarca con las empresas mineras que operan en esa región es el segundo productor de oro de todo el mundo sin embargo aquí están las estadísticas Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú miren los distritos más pobres del Perú todos están en Cajamarca esos son los distritos más pobres del Perú ahí está el cuadro dice pobreza monetaria total si se lee ¿no? y ¿cuáles son la región más pobre del Perú? Cajamarca en las cercanías donde está donde están las minas de oro de Iyanacocha ahí está la encañada cerca a Bambamarca son los distritos más pobres del Perú yo he estado en Cajamarca hace dos semanas en Cajamarca señor periodista no tienen una carretera asfaltada que cruce longitudinalmente toda su región el terminal terrestre de Cajamarca es pobre cualquier terminal terrestre de un distrito de Puno es mejor que el de la región Cajamarca de la ciudad de Cajamarca entonces ¿dónde está la minería? en Cajamarca tenemos una universidad del primer mundo como ya deberíamos tener siendo el segundo productor de oro del mundo no hay ¿tenemos un hospital con atención de especialistas para todas las enfermedades? no vámonos al sur Coajuana y Toquepala en Tacna y Moquegua y Arequipa también con Cerro Verde ¿tenemos en Arequipa una universidad del primer mundo como lo tienen los otros países donde se va nuestra riqueza? no tenemos en Agustín la Universidad de San Pablo la Universidad Católica ¿qué más hay? no hay más no hay una universidad del primer mundo como deberíamos tener ¿tenemos un colegio del primer mundo con los megalaboratorios como lo tienen en otros países? no hay después del colegio del colegio emblemático Mariano Melgar no tenemos ningún otro colegio de ese tamaño en la región Arequipa ¿tenemos un hospital con todas las especialidades y que sea un hospital moderno? no tenemos las infraestructuras viejas de hace 50 años entonces ¿dónde está el reflejo de la minería? ¿tenemos la mejor educación en el Perú con la minería que dicen que genera recursos importantes para el desarrollo del Perú? no no tenemos nada de eso entonces ¿dónde está el aporte de la minería? por eso vamos a tener que hacer y yo soy ingeniero economista y estoy en las capacidades de hacer una evaluación del valor del agua el valor del agro y el valor que nos genera la minería dos temas para terminar la entrevista porque entiendo que hay que hablar de muchas cosas más pero obviamente en media hora de entrevista no vamos a poder tocar todos los temas Leo en su plan de gobierno dice juicios sumarios penas muy severas y cadena perpetua para los corruptos de este país hacer una reforma del código penal y adicionalmente confiscar cada uno de los bienes productos de la corrupción usted intenta ser el buquere de Perú es la pregunta mire nosotros le proponemos al Perú lo siguiente este grupo de corruptos de la izquierda y de la derecha ha modificado el 25% de la constitución política y también ha modificado varios artículos del código penal actual nosotros solo haremos una variación en el código penal y ese será un ajuste al código penal para que en procesos sumarios los corruptos estén internados en el penal de Chayapalca a 4900 metros sobre el nivel del mar en la frontera de Puno con la región TAC ahí van a ir ladrones de celulares carteristas ladrones de autopartes gente ladrona que abre las casas y que se roba todo ahí ahí van a estar congresistas ahí van a estar presidentes de la república funcionarios públicos escuchen señores alcaldes a Chayapalca van a ir regidores que se involucran en la corrupción y todos los funcionarios y no van a ir a un penal donde a un lado estén presidentes de la república con todas las atenciones a otro lado congresistas y en otros pabellones violadores sicarios sinvergüenzas estafadores no 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 todos en el nuevo gobierno de Perú te quiero traje anaranjado mezclados en la misma celda presidentes de la república violadores sicarios porque todos son delincuentes un corrupto es tan tan delincuente como lo es un violador ese ajuste al código penal lo han podido hacer este congreso pero no lo han hecho porque sería como si un ratón se pusiera su propia trampa entonces para nosotros la lucha contra la corrupción es radical la lucha contra la impunidad es radical porque es la madre de todas las enfermedades que tenemos en el Perú y lo vamos a combatir con ejemplo con firmeza con autoridad con decisión con sabiduría y también con conocimiento eso es lo que vamos a hacer y adelantamos que el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario del Perú va a ser recortado en el 50% los trabajadores tendrán lo mismo que tienen pero no puede ser de que el Estado peruano señor periodista con su trabajo con sus impuestos le paguemos desayuno almuerzo comida atención médica con enfermera con médicos a delincuentes encima tienen la seguridad interna del penal y la policía que cuida por afuera externa eso se va a acabar en el próximo gobierno patriota del Perú y no se preocupe hay mucho espacio en Chayapalca para hacer 50, 100, 200 los pabellones que sean necesarios y ahí también va a haber un pabellón de mujeres para que vaya la señora Dina como ya estamos viendo próximamente caerá ahí tendrán que estar las señoras Patricias mezcladas con la señora Abencia que está en la cárcel de Lima y todas las personas involucradas van a estar en ese penal de mujeres allí en Chayapalca la corrupción se tiene que combatir con ejemplo con radicalidad porque si no aquí en el Perú se han acostumbrado a hacer lo que les da la gana roba el jefe roban todos en el próximo gobierno no roba el presidente de la república nadie puede robar por mandato del pueblo y por mandato de la ley bien y un tema final señor Salas hace poco se ha difundido una encuesta hecha por una empresa encuestadora en la que revela que bueno en primer lugar estaría en la intención de voto la señora Keiko Fujimori con creo 8% o algo así y luego en segundo lugar el señor Antauro Humala que ya usted sabe en extenso quién es qué le parece esta primera aproximación de la intención de voto piensa usted que ellos son los que representan tanto a la derecha como a la izquierda cuál es la visión que usted tiene sobre esto yo quisiera saber si la señora acá va a participar en este en este próximo proceso electoral y antes de la campaña a través de Controversia TV para generar Controversia TV a través del programa conducido por el señor Marco Antonio Pasa reto a la corrupción representada por la señora acá a un debate público que fije hora lugar fecha en cualquier lugar del Perú para hablar de pobreza de pobreza extrema para hablar de concesiones mineras y petroleras que tenemos en el Perú para hablar del desarrollo nacional del Perú vamos a hablar sobre esta reforma que ha hecho el Congreso Corrupto del Perú que ha sido publicado ayer en el Congreso de la República que crea la bicameralidad la reto a debate público yo creo que esas encuestas son una lectura del momento poco a poco van a ir cambiando la población peruana recién nos está conociendo hemos recibido con mucho agrado en Arequipa se están integrando a nuestro partido político varios colectivos de la sociedad civil los licenciados de las Fuerzas Armadas que antes estaban con el señor ahora están con nosotros y entonces vamos a seguir avanzando nosotros estamos creciendo todos los días porque tenemos una propuesta que al pueblo peruano le interesa nosotros somos hombres del pueblo hombres de lucha y vamos a demostrar desde el gobierno que si se puede hacer no firmaremos la hoja de ruta no nos pondremos de rodillas ante el sistema de corrupción esa es la gran diferencia con la señora K y con el señor otro que usted ha citado Antauro Humano es un loquito para usted la población peruana ya sabe cómo es el señor Antauro Humano gracias por esta intervista estaremos dialogando más adelante cuando ya un poco ya tengamos ¿no? porque el plazo culmina en julio en julio ya se sabe que candidatos y partidos políticos ya están listos y aptos para caminar respecto al próximo proceso electoral que se nos avecina para el dos mil veintiséis gracias a usted no sé si hay alguna otra precisión que nos quiera hacer sí la última precisión hermanos del Perú el próximo gobierno tiene que ganar con mayoría en el Congreso de la República para que tu sueño hermano de Arequipa sea una realidad ya les hemos dado los últimos treinta y cuatro años para que gobierne la derecha ganaron las elecciones otra vez perdieron como es ahora último pero están gobernando el Perú y lo han hecho mal por eso que estamos en crisis política económica y social en recesión económica a la población peruana le tenemos que decir en las próximas elecciones habrá treinta cuarenta cincuenta partidos políticos pero sólo vamos a tener dos opciones una votamos por esta derecha que ya nos gobernó y nos han llevado a este colapso político económico y social o dos gobernamos por los patriotas del Perú que queremos recuperar el Perú que queremos hacer un buen uso de los recursos naturales a los que amamos el Perú a los que respetamos nuestra bandera nosotros no tenemos los ojitos así no 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 apellidamos no apellidamos Montesinos no apellidamos Fujimori no apellidamos Siguchi no no nosotros somos peruanos amamos el Perú nuestros padres son peruanos nuestros abuelos son peruanos nuestros tataranietos nuestros tatarabuelos son peruanos nuestros hijos son peruanos por eso vamos amamos el Perú entonces hermanos del Perú sólo tenemos dos condiciones y vayamos pensando en eso votamos por los mismos delincuentes que ya nos han gobernado y nos están gobernando o votamos por la nueva gente que ama el Perú y que quiere sacar adelante un país que cuenta con infinidad de recursos naturales y que tenemos un maravilloso Perú que podría ser una gran potencia de desarrollo a nivel mundial muchas gracias señor Marco Antonio y estaré atento para una nueva entrevista en cualquier momento para hablar ya temas digamos más detallados podría ser de educación de desarrollo de la micro y pequeña empresa de economía de los temas que usted vea por conveniente por ahora me despido soy Fernando Salas desde la región Puno quiero ser el próximo presidente del Perú con el apoyo de todos los peruanos Pacarin Kama Tupananti Kama Arumanti Kama Gilata Marco Antonio Paz ok ok elito ingeniero Fernando Salas desde Juliaca Puno hemos entrevistado a don Fernando Salas ingeniero económico candidato a la presidencia por el partido Perú te quiero cuyo símbolo es la S dicen han colocado a S por el tema de seguridad muy bien vamos terminando el programa gracias a usted vamos a ir a una breve pausa en un instante retornamos con la parte final vamos a mostrarles la portada de nuestro periódico Controversia también para hoy jueves volvemos en instantes muchas gracias señor Marco Antonio estamos en comunicación próximamente buen día para usted consorcio programa de vivienda ciudad salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua desagua y luz ubicación de los predios a espaldas del cuartel salaberry entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar a 15 minutos de la plaza de armas informes y ventas en urbanización a la media salaberry J33 altura del óvalo y puente y en calle Jerusalén 218 esquina con Cayugarte edificio El Deber contactos al 979 781 12 992 74 40 60 teléfono fijo 054 20 81 16 consorcio programa ciudad salaberry apoyando en tu casa propia tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil esta es la manera de hacerlo profesionalmente tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país no solo desde Arequipa desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifeset pollería Kiko Rico la tercera pollería en crear el pollo la abraza en Arequipa kikirikiki kikirikiki Kiko Rico es para ti Kiko Rico es para ti ¿Quieres el mejor pollo a la brasa? yo te lo voy a invitar mmmm es preparado como en casa Kiko Rico tienes que probar pollería Kiko Rico de la señora Andy calle teniente palacio 108 mira flores es delicioso ¡Qué pollo tan rico! es bien sabroso ¡Qué buenazo! es Kiko Rico mmmm kikirikiki pedidos 961264554 963 32 3981 ¡Qué rico! ¡Kiko Rico! bien 8 de la mañana con 21 minutos 8 con 21 bueno vamos terminando nuestro bloque de entrevista para hoy jueves en un instante vamos a mostrarles dos últimas informaciones una que tiene que ver con el plano deportivo de último momento ¿no? no le dimos permiso ¿no? pero sí de último momento pero antes vamos a mostrarles la portada de nuestro periódico Controversia para hoy cuáles son los temas que traen su edición de hoy jueves este de cara a Semana Santa ya se nos acerca Semana Santa ¿sí? ok a ver esta es la portada de Controversia nuestro periódico vamos a ver si ya la tenemos en pantalla ahí está ampliamos por favor ya los asaltos están a la orden del día ¿no? ya somos presas de todos los días de esto otro nuevo robo sujeto fingió ser cliente y asaltó tiendas de celulares y se llevó 20 mil soles así de simple y lo irónico o digamos lo curioso es que este sujeto asaltó con una arma blanca es decir un cuchillo no necesitó pistola como lo hacen los venecos o los colombianos o este ¿no? otro tipo de cosas nada este sujeto fue un cuchillo y intimidó a una trabajadora y la encerró en el baño asunto concluido y se llevó bueno celulares y algunos otros dispositivos de la tienda de Vitell y justamente ahí al fondo aparece el letrero de la empresa Vitell ¿no? así de sencillo es fácil de robar en Arequipa ¿no? ya este es el cuarto quinto robo que ocurre a una tienda de celulares antes le robaban pues a los a las personas ¿no? ahora ya más fácil es robar a una tienda y te soplas 20 celulares 50 y barres con todo ¿para qué estás con un hito? te pueden atrapar en la calle esta gente bien osada ¿no? bien otros temas y así no quieren declarar emergencia de Arequipa madre gestante lamentablemente murió tras despistarse vehículo que manejaba su pareja es milagros cuayla cuayla de 29 años de edad fíjense ustedes el vehículo este llantas arriba quedó así a un costado de la vía en medio de unas rocas ¿no? bastante duras esto fue en la vía costanera en Camaná hay que tener cuidado pues cuidado no mucha velocidad ¿qué pasa con la gente? bien otros temas de controversia niño de 7 años murió al caer de auto cuando iba a colegio abrió puertas de vehículo que conducía a su padre una pena ¿no? los niños pues son traviesos y hay que tener bastante cuidado en eso parece que abrió la puerta y con la velocidad salió disparado el niño ocurrió en la avenida cementerio esto en Characato donde se supone no hay mucha velocidad ¿no? pero en fin un obrero no logra aprobar el examen de manejo e intenta coimear a evaluador y ahí lo tienen en pantalla ¿no? el sujeto dijo acá acá lago acá lago se trata de Cristian Ramos Pérez fue capturado por la policía bien otro tema un policía muere en otro choque frontal registrado en la vía Arequipa Puno fue con camión de encomiendas y ahí está el vehículo de color negro ¿no? hecho trizas pues es el sudoficial Luis Enrique Linares quien falleció en este accidente hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay cuatro distritos aislados y cerca de 10.000 afectados por huaicos en la unión encima ruta a Ayacucho se derrumbó producto obviamente de las lluvias que todavía continúan de manera bastante fuerte en la provincia de la unión esto en Arequipa ¿no? las lluvias todavía están bastante fuertes muy bien esta es la portada entonces de controversia para hoy jueves bien ya retiramos la portada y bien quería mostrarles el portal de RPP que consigna dos importantes informaciones una del ámbito político y otra del plano deportivo a ver veamos vamos a ver si ya la tenemos en pantalla esto es lo que se consigna en nuestro portal vamos a ver si ya tenemos la información y la pueden apreciar vamos a ver si ya está colgada en el aire la información que queremos compartir con ustedes si acá está muy bien este es lo que se cuelga en RPP congreso publicó ley que limita los plazos de los procesos de colaboración eficaz que algunos la cuestionan a ver veamos mayor detalle vamos bajando por favor se nos fue poco a poco bien esta es la noticia que se consigna hoy en este portal de noticias RPP dice el congreso de la república publicó la ley que limita la figura de la colaboración eficaz en un plazo máximo de ocho meses una iniciativa que fue aprobada por insistencia a mediados de diciembre del dos mil veintitrés pese a que el ejecutivo había observado dicha autógrafa y propuesto un plazo de treinta y seis meses improrrogables ¿no? bueno la ley treinta y uno nueve noventa publicada hoy en el boletín de normas legales del día oficial del perono modifica los artículos cuatrocientos setenta y tres cuatrocientos setenta y seis guión a y cuatrocientos ochenta y uno guión a del nuevo código procesal penal referidos a los al proceso especial de colaboración eficaz ¿qué más dice? de acuerdo con la modificación en su artículo cuatrocientos setenta y tres recibida la solitud el fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento de colaboración eficaz ordenando las diligencias de colaboración que consideré pertinentes para determinar la eficacia de la información proporcionada ¿no? se le establece ahora un plazo por un lado está bien ¿no? porque no puede ser colaborador eficaz toda la vida ¿no? tiene que tener un plazo para entregar la información y bueno esto es lo que se consigna hoy no está no está tan mal pero parece que el plazo es muy corto ocho meses el poder ejecutivo planteaba treinta y seis ya es demasiado exagerado también ¿no? bien y otra información ya del plano deportivo que tiene que ver con Paulito Guerrero o con su equipo saben ustedes que Mosquera dejó de ser entrenador del conjunto este poeta ¿no? César Vallejo y bueno lo que ahora debemos de dar cuenta es lo siguiente ¿tenemos la información? ¿sí? a ver si la podemos consignar ahí está ¿está? no esta es la anterior vamos a ver si podemos a ver si a ver si podemos tener la portada de la otra noticia que se consigna precisamente en el portal de RPP bien vamos a ver si la tenemos parece que se nos saltó un poquito a ver vamos a ver si podemos este ingresar con la información ahora sí ya la tenemos este a ver acá esta se consigna bueno saben ustedes pues que Mosquera dejó de ser director técnico del conjunto César Vallejo no había obtenido solamente un triunfo de nueve partidos bien acá se consigna Guillermo Salas llegó a un acuerdo para ser director técnico del César Vallejo va a dirigir a Paolo Guerrero bien en los últimos días aparecieron varios nombres para ser el sucesor de Roberto Mosquera pero César Vallejo ya decidió se trata de Guillermo Salas para asumir la división técnica del conjunto poeta se mencionaba a Pablo Bengoichea Guillermo Chemo el Solar estaban en la lista pero finalmente se llegó a un acuerdo con Chicho Salas que tendrá un vínculo hasta finales de la temporada de la Liga 1 2024 bueno vamos a ver cómo le va ahora con este nuevo director técnico al conjunto poeta el equipo del señor Acuña tiene su equipo tiene su universidad que más tiene tiene su yate eso es lo que da la educación peruana a costa de la educación el señor Acuña se ha hecho mío nadie muy bien vamos terminando nuestro bloque de entrevistas nosotros retornamos mañana a las 7 hora de Perú con más información y nuestro segmento de entrevistas hasta entonces tengan un buen día un buen día ¡Suscríbete!